Sola, panines, carca, guía, calabi, esta madrugada salí de un cabaret Placa dos cuartas de cocote, una percha y el escote bajo la luz Chueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear su cuerpo pecoteado Yo quise que no aguanto más que al verla así, laje para llorar Y pensar que hace diez años fue mi locura Que llegué hasta la traición, por su hermosura Que esto fue y es un casca, como en la dulce metenda Donde yo perdí el olor Que chica, por su belleza, le quite el pan a la vieja Mis heroín y fechador Me quedé sin camino Y viví de mala fe Que me tuvo de rodillas Sin moral hechos me dijo Cuanto se fue Nunca soñé que la vería En el reto imparse tan cruel como el de hoy Miren si no es pa' suicidarse Que por ese cachipache Sea lo que soy Y en la venganza la del tiempo Que le hace uno haber deshecho Lo que uno amó Este encuentro me ha hecho tanto mal Que si lo pienso más Ferdinand venenado Esta noche me emborracho bien Me majo bien Mamo Pa' no pensar ¿Cómo estamos? Pues Hoy es 20 de diciembre del 2021 Un día como hoy Va a nacer Mi padre Domingo Esteban Melgarejo Zúñiga Cuenta la leyenda Que él nació En Guatemala De padres Poblanos Y madre chapaneca Fíjense en que cuando se hace Esas fusiones de Pues de territorios Todo ese Aprendizaje Que se va agarrando En cada En cada estado En cada pueblo Va haciendo Una sincronía En cada persona De ahí depende La personalidad De las gentes Mi padre Mi padre Fue una persona Si Que Le gustó mucho El ambiente Donde hubiera Cultura Donde se aprendiera Y eso lo encontró En la masonería Él vivió Él vivió mucho Tiempo En Acapulco Él es mi padre Mi mamá Y una de mis tías Mi tía Lola Mi mamá se llamaba Blanca Fíjense en que Estas fotos Cuando uno Las va Revisando Cuando uno Va viendo Va entendiendo ¿Por qué Se llegó A uno A identificar Con esos seres? Porque A veces dicen Es que todos los papás Son buenos No Hay papás Malos Y hay papás Que se olvidan Y abandonan Mi papá Fue un buen hombre Fue un hombre cabal Honrado Honesto Ejemplo Para muchas personas Porque Él tuvo la virtud O La misión Si le quieren llamar así De crear A hijos Que no eran de él A hijos Que eran Sobrinos Que eran Este De familiares Él crió A muchos Sobrinos Y les enseñó El oficio Porque mi papá Era mecánico Y entonces En toda la familia Se hizo Como Un Un trabajo Familia El Componer carros El componer motos En mi familia Hay mucha gente Que es mecánico Pero todo ese oficio Se los enseñó mi papá Hablar de mi papá En la familia Es este Es todo un orgullo Es todo un orgullo Más para Mis hermanos Sus hijos De él Porque Tuvimos esa proyección Que se tiene De esos seres Que vienen A Hacer Ejemplos Y él fue uno de ellos Fue un hombre Fue un hombre Que Le gustó mucho El conocimiento Que también Nos influyó Porque gran parte De lo que yo soy Es Esa proyección Esa proyección Que yo tuve de él Y que tuvimos Todos nuestros hermanos Porque para él Lo más importante Era la La cultura Pues Fíjense Que a grandes rasgos Todo lo que yo Les vengo platicando Acerca de De este hombre Tiene mucho que ver Con ese Ese ejemplo Que tuve de él Hoy Un día como hoy Él nació Y todos los años Lo recordamos Lo recordamos Toda la familia Y eso es muy bonito Muy bonito Que todos los hermanos Que tengan un buen Recuerdo De su padre Y que va a ser Un recuerdo Que pues Nos va a seguir Pues mucho Y nosotros Lo estamos inyectando Pues a nuestros Este Hijos A nuestra familia Más chica Porque aunque ellos No tuvieron Este La oportunidad De conocer A esa persona Si Por medio De la palabra Es como no se deja Morir a la gente Si Y en nuestra casa Por supuesto Que todavía Vive El recuerdo De Domingo Esteban Melgarejo Pues en donde Él esté Que pues Brille la luz Perpetua Para mi padre Si Y que El cosmos Conspire Para que Nosotros Sigamos teniendo Siempre Un recuerdo De ese gran hombre Pues que pasen Un buen día Hoy canté Este tango Porque era uno De sus favoritos Si Él amaba Argentina Si Y pues Su vida estaba Plasmada De tangos Que esa es una De las influencias Por las que yo lo canto En recuerdo A ese ser Pues que pasen Un día Y pues nos veremos En el otro video Adiosito Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!